Empezamos movidito el día martes nueve de abril compitas ¿Cómo están? Vamos a hablar lo último que ha sonado en el rebaño sagrado una noticia que empezó desde el día viernes y ha tomado aún más fuerza el día de ayer por la noche pero bueno quédense por aquí comenten su opinión ya se la saben ese like que ayuda un chingo si no estás suscrito suscríbete al canal bienvenidos todos y bueno vemos en la imagen a Fidel Ambrís y a J.J. Macías ¿Cómo va el asunto? Pues bueno recapitulando un poco el día viernes nuestro compa Fer Esquivel comentaba que el León está al acecho de J.J. Macías por una hipotética salida de Federico Viñas al viejo continente León tiene en su plan A para llegar a la fiera a fortalecer el ataque a un ex uno que ya le fue muy bien por aquellos lados en el bajío como lo fue José Juan Macías hasta ahí había quedado el asunto pero el día de ayer en la noche compas empezó el el rumor más fuerte ya que David Medrano Félix comenta que el conjunto de las chivas quiere al jugador mediocampista de la fiera que se está recuperando hay que decirlo de una lesión pues bueno detallando para más menos el asunto como les decía la información de Esquivel es que la fiera quiere sí o sí a J.J. Macías el mismo Ferio Esquivel decía agente y jugador están de acuerdo en que se empieza a hablar platicar y negociar pero David Medrano abrocha esa información con que el Guadalajara dice ok abrimos negociaciones vemos qué onda pero en la transacción que entre el mediocampista Fidel Ambriz un chico que quiere ir al viejo continente que quería aprovechar ese mundial de clubes para agarrar lo que venía haciendo la antesala no estarse demostrando que que estuviera ahora sí que en la muestra del fútbol mundial y si frillaba poder seguir pues se ve complicado León tuvo un pésimo mundial de clubes a ver no vengo a burlarme de eso ni mucho menos más haciendo Chivermano con el último mundial de clubes o el único mundial de clubes que ha jugado el Guadalajara no pero omitiendo ese tema platicando un poco compas y poniendo en perspectiva los dos jugadores cómo está el asunto jota jota Macías en septiembre cumple veinticinco años si aquella promesa su veintitrés y que llevaba goles y que era el máximo notador y demás está quedando en el olvido ya y las lesiones y demás que lo han alejado años o sea si ponemos las lesiones de Macías en contar le contamos dos tres años eh de de lesiones lamentablemente para su causa pero bueno el veintidós de septiembre de este año dos mil veinticuatro JJ cumple veinticinco ya compitas no que todavía es una muy buena edad para no pegar el salto y ya vemos luego que los futbolistas mexicanos y más delanteros su prime es veintisiete a los treinta y uno treinta y dos ¿No? Ha quedado demostrado con varios futbolistas entre ellos Oribe Peralta por ejemplo actualmente la bomba ¿No? Podemos decir ¿No? Pero bueno Fidel Ambriz hay que platicar un poquito también de él este chico acaba de cumplir el veintiuno de marzo el día de la primavera natalicio de Benito Juárez veintiún años estamos hablando de aproximar casi casi cuatro años de diferencia entre uno y el otro valor mercado pues bueno un delantero por ende tiene que costar más que un mediocampista pero por momentos condiciones palmarés y demás actualidad y todo obviamente podremos decir que Fidel Ambriz está mejor tasado que JJ Macías en una de esas mercado mexicano Chivas con la urgencia o la o no la urgencia sino que el abuelita de batman puro mexicano y pues león siempre entra en él pues bueno no me lo vendes pues voy a Sudamérica no no me lo vendes pues a ver como por ejemplo viñas que era casi un desecho de lame lo recuperaron y miren ahora el negocio que están a punto de armar con el uruguayo pero bueno volviendo al punto compas y la pregunta ustedes harían el intercambio yo ya lo dije desde el viernes se me hace un muy buen intercambio al Guadalajara le hace falta un mediocampista de esas condiciones es un chico que si llega al Guadalajara le da muchísima solvencia al medio del campo y explicamos un poquito el por qué este chico vendría directamente a jugar o como interior en el esquema de Gago o como el contención podemos partir de que se juegue Fidel Ambriz Nene Beltrán Erick Gutiérrez Galavís de que se juegue Guti Fidel con Nene se puede jugar Oso Nene Fidel Oso Guti Fidel Fidel Oso Pocho Guzmán y ahí podemos armar muchísimos medios del campo no los dos contenciones y ahora sí soltar a un tipo como el Pocho y puedes liberar ahora sí un jugador que juegue más suelto y en una posición un poco más clara no como Pachuca con Erick Sánchez Luis Chávez pues hablamos de Guti Fidel Ambriz y ya el Pocho juega mejor arriba entonces ayuda compas no ayuda muchísimo un fichaje como el de Guti León sabe que el jugador respondió por allá 25 años el tema de las lesiones es muy grave con JJ se sabe y de sobra pero cuál es lo ideal hablando como chiver mano simple sencillamente es que no se fuera JJ y llegar a Fidel y tener más opciones en el ataque no porque sabemos de las condiciones y características de JJ pero bueno si el intercambio se da yo creo que es bueno a mí me agradaría sería muy bueno no es tan fácil como que te va para allá y el otro para acá León tiene muy blindado a Fidel Ambriz el chico quiere Europa se tendría que hablar platicar muy fuerte con él y decirle hoy este vienes y después te buscamos salida porque igual el chico aplicó un gulit no y llora al salir de León son muchos ingredientes no los que todavía hay que meterle a este mercado de rumores que cada vez más prematuro no más precoz faltan tres jornadas para que empiece la fase final de la Liga MX y ya se están moviendo en el mercado de los rumores para la siguiente campaña una campaña que viene con dos torneos no para los equipos de Liga MX obviamente la Liga y agregar la League Cup ese prácticamente mes no como un mundial en el que para la Liga para ir a jugar la League Cup a los Estados Unidos y después volver y competir así que la pregunta está hecha compas ustedes qué opinan buen intercambio ganan los dos que no lo hagan ustedes qué opinan yo la verdad como chivo hermano digo venga adelante San Fidel Ambriz es un jugador que me encantaría en el Guadalajara por toda la versatilidad que te puede dar en el medio del campo pero ustedes que lo de que diría no y ojo que ya saben que soy masista pero ni modo es más si le va a ir bien y va a levantar la carrera por allá pues está bien adelante no pero también se dice no sobran delanteros mexicanos y desprenderte de uno también está a consideración eh como les digo lo ideal sería que se quedara Yeye y traita a Fidel pero bueno sabemos que la realidad es otra y más con el Guadalajara ahí estamos bonito martes compas nos vemos al rato con otro vídeo por supuesto que estén muy bien ánimo bien y